Los farmacéuticos de la región se han puesto a echar cuentas. 0,23 pacientes que entran en una farmacia, en una guardia nocturna, una farmacia rural. Quiere decir que no entra ni un paciente diario a una farmacia rural. Y la facturación bruta, o sea, al final, cuando el farmacéutico después de aquellas 10 horas cierra la farmacia, ha facturado 4,76 euros. Con estos datos, mantener el servicio de guardia en las farmacias rurales no sale rentable. Cuesta más de 9 millones de euros al año, una cifra que no se compensa con la venta de medicamentos. Este resultado y los recortes que ha sufrido el colectivo en los últimos años les han llevado a solicitar a la Consejería de Salud medidas que eviten la desaparición de farmacias en el medio rural. Lo que vamos a ver es zona por zona, esas que son problemáticas, y ver cómo se puede resolver. Y en algunas zonas, a lo mejor, efectivamente, si la entrada es a 0,26, pues que haya un poquito más de distancia y agrupar más farmacias para que los turnos sean menos frecuentes. Según el estudio realizado por el Colegio de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, la situación actual podría acabar en menos de cinco años con la desaparición de 13 farmacias en las provincias de Albacete y Guadalajara.